No me conoces Pero ahora ya sabes bien que quieres estar conmigo Que bailamos, platicamos y no solo para ser amigos Como la vez hay muy raro y algo extraño pasa conmigo Cuando estoy contigo Yo me acerqué y no sé bien ¿Qué puede pasar? Confío en que Y me escucharás Y me creerás Estoy un poco mal, no puedo dormir bien y me cuesta soñar Pero no quiero agobiarte Mejor caminemos a otra parte Que me queman las ganas de besarte Estoy un poco mal, tengo más de tres razones pa' llorar Pero no quiero agobiarte Mejor caminemos a otra parte Que me queman las ganas de besarte Estoy un poco mal, contigo ahora el mundo No esta vez sobra acércate Olvida la tristeza, la vida ya no pesa Quédate No me conoces Pero alarme sabes bien que quieres estar conmigo Que bailemos Que bailemos Que bailemos Que bailemos Que bailemos Nos demos la oportunidad De besarnos De besarnos, comernos, dejar todo atrás Que no importa la vida Que bailemos Luego veamos No esta vez sobra acércate Olvida la tristeza Olvida la tristeza, la vida ya no pesa Quédate Quédate Si estoy contigo ahora el mundo esta vez sobra acércate Olvida la tristeza, la vida ya no pesa Quédate Quédate